...de un presidente como Kuczynski, que solo hace un par de días decía que iba a cambiar su forma de gobierno y que iba a autocriticarse de la forma como había estado ejerciendo la presidencia de la república. Suponíamos que eso tenía un contenido mucho más democrático que lo que hemos visto el día de hoy. Creo que coincido con lo que muchos vienen ya diciendo desde hace minutos atrás, creo que es un acto de traición a la justicia. Un presidente de la república que pudo no estar en el cargo el día de hoy. Está haciendo una suerte de moneda de cambio a una decisión y a una atribución de carácter constitucional. Verdaderamente es lamentable porque me parece que el presidente de la república pudo tomar otro tipo de decisiones. Me parece que probablemente pudo esperar un tiempo adicional. Pero lo que hemos visto en los últimos dos días, desde el día siguiente del rechazo de la sesión de la moción de censura, es que se había abierto un espacio de negociación, de componera y de arreglo político entre esos fujimoristas encabezados por el hijo del expresidente Fujimori y el presidente de la república para conceder un beneficio y para dar el vuelto a cambio de lo que él había sido salvado en la presidencia de la república. Digamos, eso desde todo punto de vista califica esto como una decisión que me parece que podría ser calificada como un asunto de carácter ilegal. Y por lo tanto, cuando me preguntas qué debemos hacer, me parece que lo primero es que indignarse porque en realidad como ciudadanos y como defensores de los derechos humanos creo que hemos librado como país una batalla intensa por la vigencia de los derechos humanos y por la lucha contra la corrupción. No se puede decir que uno lucha contra la corrupción una semana y en la semana siguiente indultar al presidente más corrupto de nuestra historia. Creo que eso no corresponde a una democracia. Por lo tanto, nosotros evaluaremos, pero ya lo hemos venido advirtiendo desde hace muchos meses atrás en el sentido de que vamos a cuestionar legalmente esta medida tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. ¿Un indulto se puede cuestionar? ¿Un indulto no es decisión potestad del presidente de la república? ¿No es inapelable? De ninguna manera. Tanto en el fuero interno y el caso Cruzillate es un ejemplo absolutamente importante en ese sentido y en el sentido del derecho internacional no existe ningún tipo de decisión que esté exenta de un cuestionamiento, de un control por parte de los organismos del sistema interamericano. Y aquí lo que se está haciendo es justamente desconociendo gravemente una decisión, o dos mejor dicho, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha dispuesto que se sancione a los perpetradores de desgracia de violaciones a los derechos humanos. Fujimori es uno de ellos. Y por lo tanto, creo que este indulto, cocinado entre gallos y medianoche, con un médico que era el médico de cabecera, como miembro de la Junta Médica, sin ningún tipo de objetividad y sin ningún tipo de transparencia, y más aún, como expresión de un arreglo político debajo de la mesa, sin ninguna duda creo que va a ser objeto de un cuestionamiento de carácter legal e internacional. Por lo tanto, nos indignamos en este momento como corresponde, pero también planteamos ya una línea de acción legal, que es lo que corresponde, porque no solamente hay un hecho de defraudar la esperanza y la fe de los familiares, que durante mucho tiempo le estuvieron pidiendo al señor Kuczynski una cita para que, ojalá como Kenji tuvo la oportunidad de ser guiado por el presidente en el Palacio del Gobierno, por lo menos hubiesen sido recibidos. Pero creo que también hay una defraudación a la justicia, ¿no es cierto? Muy bien. El juicio contra Fujimori creo que fue un juicio imparcial, impecable, y ahora simplemente por una decisión, un resultado de una negociación que termina echando al trasto de la basura todo lo construido por la justicia peruana. Bueno, el presidente del tribunal que usted menciona, el señor César San Martín, dijo que es potestad el presidente de la República y no generó mayor cuestionamiento. Señor Rivera, muchas gracias, gracias por esa comunicación con Canal N, en esta noticia de Último Minuto, que se ha conocido hoy a las 7 en punto... Este Último Minuto, el gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgar el indulto humanitario a Alberto Fujimori en un comunicado, un pronunciamiento de Palacio de Gobierno, reza lo siguiente. El último punto. El presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimori y a otras 7 personas más que se encuentran en similar condición. Noticia entonces que este 24 llama a todos, mueve toda la política. Marco Arana, ex vocero del Frente Amplio, pero conocido como exista de esta bancada, ¿cómo reaccionar con esta decisión que finalmente se concretó de parte del presidente? ¿Señor Marco Arana se encuentra allí? Bueno, hemos perdido contacto con Marco Arana, aprovecho de mostrar el tuit de Marisa Glave, si precisamente es el que quería mostrarles, hacerlo así y hacerlo hoy, dice, solo confirma un pacto de impunidad. Quienes creemos en la democracia y en los derechos humanos, los defendemos siempre, sin pactos, sin dádivas. El señor Pedro Pablo Buczynski debe ahora responder directamente a los familiares de las víctimas de Fujimori y Colina. Lo que hablaba Carlos Rivera, ¿no? No pidieron una cita con el jefe de Estado, el presidente no aceptó esta cita. Marco Arana, se encuentra en la línea telefónica, congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, se consiguió el indulto. El presidente finalmente dio el indulto para Alberto Fujimori. Bueno, esto indica que el presidente, más que hacer uso de la gracia presidencial, lo que ha hecho es en realidad un acto de felonía, ¿no? Es un acto que consuma un pacto de impunidad con la corrupción, que consigna un gesto claro en relación a la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, que ensombrece la celebración de estas fiestas pacias. Este indulto es en realidad un insulto, pues es un pago de favores, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynki no está actuando en función del marco legal que establece que en situaciones extremas humanitarias puede concederse el indulto. Aquí lo que ha ocurrido es el pago de favor al abstencionismo del voto que hubo en la sesión pasada del Congreso, es el pago del favor y probablemente la consumación del acuerdo que tenía con Kenji Fujimori y los votos que él le comprometió. En realidad no anuncia que hoy ya hubiésemos esperado en Navidad tiempos de paz para el país, por el contrario, tiempos de turbulencia, tiempos de rechazo a esta forma de ejercer el poder presidencial que sin duda esto además genera la indignación no solo de los movimientos de derechos humanos sino de los ciudadanos que luchamos por la democracia y en particular es una bofetada a los familiares de las víctimas de la Cantuta y de Barrios Altos a quienes el presidente de la República, estando en campaña, les prometió que no habría impunidad y sin embargo a pesar de las cartas que le enviaron, nunca los quiso recibir lo que implica que el presidente de la República siempre estuvo jugando con esta posibilidad de abrir con el indulto un nivel de negociación política bajo la mesa para efectivamente conseguir finalmente la libertad de Alberto Fujimori no por razones humanitarias sino por conveniencias políticas polarizando en realidad el país. Muy mala señal para el país, muy mala noticia en Navidad, esto creo que el presidente vuelve a cometer ya no solo un error como muchas veces se había dicho por falta de experiencia política o de información sino que lo que ha cometido es un acto de felonía política. Muy bien, muy bien. Posición. Señor Marco Arana, le voy a compartir con usted y también con el público de Canal INI lo que ha escrito Héctor Becerril en su cuenta de Twitter. Hoy se hizo justicia y es una gran noticia para el pueblo fujimorista que ese indulto sirva para cerrar heridas y para una verdadera reconciliación nacional. Invocamos a actuar sin odios poniendo al país primero. ¿Qué le parece? Bueno, aquí están poniendo la felonía primero, no están colocando el país primero. Aquí están cerrando las heridas que han tenido entre queiquistas y albertistas. No están cerrando las heridas que hay entre los violadores de derechos humanos y los que saquearon los recursos del país como Alberto Fujimori y aquellos que queremos una democracia honesta, aquellos que queremos un país digno con respeto de los derechos humanos, con respeto además de las reglas de transparencia que debieran guiar la buena gestión en el gobierno. Así que el señor Becerril, como otros operadores del fujimorismo, no vengan a hablarnos de un clima de paz y de odio cuando el odio, la grosería, la injuria, la calumnia son las maneras como este señor se expresa cotidianamente en el Congreso. Aquí yo creo que hay que ser muy firmes, se ha consumado... ¿Y la reconciliación? ¿Y la reconciliación? ¿Qué es un término que usa el grupo fujimorista? La reconciliación tiene que ser fruto de la paz y de la justicia. No se puede hacer reconciliación sobre la base de la impunidad. No se puede pedir que el país se pacifique sobre la base de actos ignominiosos y felones como los que se han cometido hoy día. Correcto. Bien, señor Marco Arana, muchas gracias. Muchas gracias, señor Marco Arana. Ya hemos leído ese tuit de José Klimper. Tenemos el tuit de Gilbert Violeta. Ya hemos leído ese tuit de José Klimper hace unos minutos. Gilbert Violeta, ¿qué es lo que ha escrito en su cuenta de Twitter? Es decir, liderazgo y autoridad. Respetamos la facultad, es un congresista oficialista y presidente del partido de gobierno. El presidente del partido de Perón nos pone el cambio. Respe... ¿Perdón? Respetamos la facultad constitucional y exclusiva del presidente de la república para dictar ese indulto humanitario. Entendemos que gobernar nunca ha sido fácil, dice Gilbert Violeta. Menos aún en un país dividido que necesita reconciliación y perdón por el bien y el futuro del país que adjunta el comunicado de Palacio de Gobierno. Daniela Neves está en los exteriores de la clínica Centenario, lugar donde está internado Alberto Fujimori. Daniela. Sí, ¿cómo estás, Jimmy? Muy buenas noches. Nos volvemos a conectar y lo que tú ves en cámaras es lo que venimos presentando ya desde hace más de 40 minutos. Los simpatizantes están llenos de felicidad, desbordante de felicidad, llorando. Y acá a este punto hay una información de algunos efectivos de que Kenji Fujimori se ha retirado por la puerta lateral de la clínica y no hemos podido captar sus imágenes, pero sí pudimos ver en el momento que justo hicimos contacto, Jimmy, un general de la policía aparentemente fue quien estuvo en este punto. No sé si intentó bajar o simplemente estaba por acá y pasó y todos los periodistas pues corrimos para ver quién era, pero sí la confirmación de que hace 10 minutos ha llegado el doctor Alejandro Aguinaga acá a la clínica. Él no ha brindado declaraciones, lo único que hizo fue entrar. Ya la calle, la cuadra 6 de la avenida Paso de los Andes ha sido cerrada por la policía porque se encuentran muchos los manifestantes, muchos los medios de comunicación y el doctor Aguinaga lo que hizo fue dejar su vehículo a una cuadra. Ha entrado raudamente y no ha brindado mayor declaraciones. Él se encuentra dentro, en los interiores, en todo caso estamos a la espera de que él salga. Es la única persona confirmada, en todo caso, que se encuentra en la clínica Centenario mientras siguen llegando pues más manifestantes, simpatizantes de Alberto Fujimori. De hecho ya en los alrededores hay hasta fuegos artificiales. Lo más probable es que por la víspera de Navidad, más que por esta noticia, pero se siguen congregando acá más simpatizantes, Jimmy. Correcto, Daniela. Entonces, importante información que nos tienes desde tu punto de transmisión. Muchas gracias. Víctor Andrés García Belón, de Congresista de Acción Popular y quien votó también a favor de vacar al presidente de la República, se pronuncia en las redes sociales. Vitocho, ¿qué es lo que dice? Sucedió lo que se veía venir. Triste espectáculo, infame pacto político debajo de la mesa. No discutimos el fin, sino el vergonzoso medio de hacerlo canjeando como mercadería la vacancia por un indulto. Palabras muy duras de Víctor Andrés García Belahunde a través de su cuenta de Twitter. Seguimos con Daniela Neves. Daniela. Jimmy. Sí, la situación acá es de bastante algarabía. La gente está feliz en este punto. Continúan llegando de un momento a otro simpatizantes que se siguen uniendo acá a la celebración previo a Navidad. De hecho, como tú ves en imágenes, tienen al niño Jesús, que lo han traído desde temprano. Y la emoción, pues, por el expresidente Alberto Fujimori es bastante. Pero sí, en todo caso, informar a la ciudadanía de que, si bien el indulto se ha informado el día de hoy, es todo un proceso. No significa que Alberto Fujimori vaya a salir en las próximas horas de acá de la clínica Centenario. Tenemos entendido de que se tiene que publicar esta información el día de mañana en el diario El Peruano. Y en todo caso, como lo ha manifestado el doctor Aguinaga, Alberto Fujimori se encuentra delicado de salud aún. Si bien está estable, aún permanece en la unidad de cuidados intensivos y ha sido el día de hoy sometido a distintas pruebas, a distintos exámenes. En todo caso, él va a permanecer, o permanecería en todo caso, varios días todavía acá en este centro de salud. No es, digamos, ha salido el indulto, sí, pero no es algo efectivo. No significa que el día de hoy o en las próximas horas esté saliendo acá el expresidente Alberto Fujimori. Y aquí, la policía se encuentra en los alrededores, hay mayor resguardo policial. Como te informé, se ha cerrado hasta acá. Y en todo caso, para la gente que vive en Pueblo Libre, en los alrededores, o la gente que en todo caso va a venir a pasar la Navidad por acá en este punto, sí hay un poco de tráfico, porque han cerrado la cuadra 6 de la avenida Paso de los Andes, que se encuentra ubicada frente a la clínica Centenario. Jimmy, esta es la información que nosotros tenemos en este punto. Estar atentos, en todo caso, al momento de la salida del doctor Aguinaga. Y si es que en todo caso, Kenji Fujimori se encuentra acá y poder conversar con él. Tú ya lo has dicho, él se ha manifestado vía redes sociales, pero vamos a permanecer en este punto. Quizás, si es que Kenji ha salido, significa en todo caso que Keiko Fujimori podría estar llegando en los próximos minutos. ¿Cómo sucedió esto el día de ayer? Keiko vino, entró, estuvo cerca de 15 minutos nada más, pero coincidentemente, cuando Kenji Fujimori no se encontraba dentro de las instalaciones de la clínica Centenario. No se pueden ver. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy, esta noche, con la decisión del gobierno del presidente Kuczynski de otorgar el indulto al exmandatario. Es ya noticia. A nivel mundial, el presidente, pero Pablo Kuczynski, decidió otorgar el indulto al ex presidente Alberto Fujimori. Y eso ha generado diversas versiones en las redes sociales. Están comentando, informando. Karina Beteta, por ejemplo, seguimos buscando más reacciones. En este caso, congresista de Fujimoristas, que lo que dice, finalmente cedió el indulto al presidente Fujimori. Paradojas de la vida fueron sus mismos adversarios los que contribuyeron a este hecho histórico. Por ello, únicamente ahora nos corresponde luchar por un Perú mejor, sin odios ni rencores. Feliz Navidad para todos, escribe Karina Beteta en su cuenta de Twitter. Transmisión en vivo, entonces, de Canal N, con detalles de lo que significa la decisión del gobierno de indultar al ex presidente Alberto Fujimori. Y nos vamos hacia otro punto, señor director. Cristian Osorio está en otro punto de la Clínica Centenario. Cristian. Con Cristian Osorio, Lourdes Alcorta ha escrito también en su cuenta de Twitter, que es lo que señala, me alegra mucho la libertad de Alberto Fujimori. Se hizo realidad el deseo de millones de peruanos. Saludo la decisión del presidente, pero Pablo Kuczynski, será este el camino de la reconciliación. Bueno, también se da oportunidad para que Lourdes Alcorta lo visite, porque a la diroes nunca fue, confesión de ella. Confesión de la propia Lourdes Alcorta. Bueno, seguimos en esta transmisión en directo, entonces, de parte de Canal N. Cristian Osorio, ahora sí está con nosotros. Cristian, adelante. ¿Qué tal, Angélica? Muy buenas noches. Efectivamente, tras varios días de especulaciones sobre este presunto indulto humanitario para el ex presidente Alberto Fujimori, esto ya se acaba de confirmar. Y como tú puedes observar, en los exteriores de la clínica Centenario, se vive un ambiente de fiesta por los simpatizantes que han llegado hasta esta sede para expresar su alegría y, por supuesto, celebrar de alguna manera esta buena noticia para ellos. Vamos a conversar con alguno de estos simpatizantes, quienes se encuentran aquí. Señor, buenas noches. Bienvenido a América Televisión. Cuéntenme, ¿cómo ha tomado esta decisión? Este... Buenas noches. Es justo y necesario esta libertad para reconciliar el país que tanto daño ha hecho por ambos lados. Sin sectarismo ni dogmatismo, es justo esta libertad. Correcto, Cristian Osorio. Entonces, conversa con algunos simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori. Ronald Gamarre es uno de los críticos de la gestión de Alberto Fujimori, también defensor de derechos humanos. Señor Ronald Gamarre, ¿cómo toma la decisión del gobierno de indultar a Alberto Fujimori? Buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Bueno, como una traición a la democracia, a los derechos humanos y a su propia palabra empeñada, ¿no? Él llevó al gobierno diciendo que no iba a indultar a Alberto Fujimori. No hay razones para ello. Este indulto es trucho, es pactado políticamente y bajo ninguna circunstancia puede ser considerado como un indulto humanitario. Este es un indulto político por excelencia, ¿no? Es una traición, es una frase, una palabra muy fuerte la que usted utiliza. Sí, pero se lo merece el presidente Kuchinsky, ¿no? Quien no cumple con sus palabras, con sus promesas, quien con sus actos borra lo que en algún momento dijo, no es sino lamentablemente un traidor. Y eso es lo que hoy día ha demostrado ser el presidente Kuchinsky. Correcto. Carlos Bruss, el ministro de Vivienda, ha tuiteado. Quiero compartir con usted ese tweet para escuchar su comentario. Los demócratas no tenemos por qué ser tan crueles como los dictadores. Repito, los demócratas no tenemos por qué ser tan crueles como los dictadores. ¿Qué opina, señor Gamarro? Sí, por supuesto, pero mantener a una persona en la casa de producto de sus crímenes no es una crueldad. Es aplicación estricta y legítima de la justicia, ¿no? Punto. Correcto. Bien, Ronald Gamarra conversaba con nosotros. Muchas gracias, señor Gamarra. Bienvenido, Ramírez. Uno de los congresistas que votó con Kenji Fujimori se ha pronunciado a través de las redes sociales. Con su voto no se llegó a abacar al presidente de la República. ¿Qué es lo que dice? Bienvenido, Ramírez. Hoy es un día histórico para el Perú. El indulto a nuestro gran líder Alberto Fujimori responde al anhelo de millones de peruanos. Miremos hacia el futuro sin odios ni rencores. Llegó la hora. Y arriba, miren ustedes, Gisela Ortiz. Es hija de una de las víctimas de lo que pasó con la cantuta. Señor presidente Pepe Camigo, acaba usted de robarnos nuestra tranquilidad y derecho a la justicia al regalarle inmerecido indulto a Alberto Fujimori. Hace 25 años no tenemos navidades y hay ausencias dolorosas. Cargue con eso hoy, le dice Gisela Ortiz al presidente de la República. Cada una noche, sin duda, con muchas noticias, con muchas reacciones. César Nakazaki también se pronuncia a través de las redes sociales. Hoy es el inicio del fin de la justicia de un solo ojo que llora. Repito, hoy es el inicio del fin de la justicia de un solo ojo que llora. Ahora, con mucha mayor razón que en Colombia se da por extender la justicia a quienes defendieron al Perú, de organizaciones terroristas. Palabra de quien defendió a Alberto Fujimori. Perdió en los tribunales. Es cierto, porque fue condenado Alberto Fujimori. Pero hoy saluda la decisión del gobierno de indultar a su ex cliente, el expresidente Alberto Fujimori. Inicio del fin de un ojo que llora. Recuerden, este es el monumento también a las víctimas de Barrios Altos y la cantuta que hay en Jesús María. Así continúan las redacciones entonces, a través de las redes sociales, a través de entrevistas, enlaces telefónicos que tenemos aquí en vivo en Canal N con esta información que ya es pública. Julio Arbizo, ex procurador, ¿qué es lo que dice? Quiero ver cuántos partidos e invitados de PPK, decentes partidarios e invitados de PPK, decentes como Alberto de Belaunde, deciden renunciar a seguir perteneciendo a un gobierno miserable y felón. Palabra de Julio Arbizo, refiriéndose y cohesionando a la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de dar el indulto humanitario. Daniela Bugataz, ex presidente del Congreso, ex congresista nacionalista, también se pronuncia. Estimado Luis González Posada, el comunismo ya desapareció de la faz de la tierra. No está enfermo. Bueno, sí, una conversación con el expresidente también, el indulto Alberto Fujimori.